Solamente les voy a decir algo A ti, Chaparrito Y a ti, papá de Chaparrito Esta noche, nosotros, Laredo Kid Pro y Psycho Clown Les vamos a romper todo lo que se llama Madre En todo lo que se llama Madre Porque recuerda, que aparte de que son de... Esta noche, en la Huda Hills Somos... Totalmente... Fabiosos De... De... De eso ¡Eso! ¡Eso! ¡Adiós! 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 Escúchame, payasito Y tú, amigo del payasito Toda la gente sabe Que pase Lo que pase Lo que pase Al final No pasa nada Al final No pasa nada Y nosotros Y nosotros Como la Facción Ingobernable Venimos Venimos A que 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 venimos A romper la espina A lo que se llama ¡Pedora Dime! ¡Pedora! Y... ¡Pedora! No estoy Lo que siento Fallasito Y amigo del payasito Que comience Y comience a sus locos. Primero el caído. Fuera. 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 ¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 ... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba viendo que se me chingaba un churro de los que estaban ahí, ¡no le doy de puro rico! Votadores de esta primera caída, la pasión incoronable, va a preserir Ibramor Linn. ¡Vamos! 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 A la afición, retírense. No tienen seguido los dos. ¡Luchadores a reír! Y a la afición, retírense. Segunda caída. Segunda caída. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Saito! 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 ¡Gracias!